Música Nos quedan 4 minutos y lo divido en 2 y 2 ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué encuentra la gente que va al proceso a escogencia en las primarias del primer domingo de octubre? Bueno, los del PLD van a seleccionar, de acuerdo a su demarcación territorial, los candidatos a regidores, alcalde, diputados, senadores y presidentes de la república Digitalmente van a estar seleccionando y saldrá de ahí un tic en donde se establece por quien votó y se deposita en la urna electoral ¿Y lo van a hacer digital? Digital todo ¿Y no corre riesgo de que se dañe? No, 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 eso está, bueno Después hablamos de eso Vamos a otro Yo no quiero dejar que... Esperen, esperen, ya me han pasado 2 minutos de eso Ah, pues siga Yo quisiera observar que si las alianzas deben ser suscritas por los partidos antes de las elecciones primarias ¿Qué hace el PRD en unas elecciones primarias para escoger supuestamente su candidato presidencial? ¿Van a ir solos? Con un candidato presidencial Ah, porque debe suscribirse la alianza antes Lógico, sí, porque se van a escoger los candidatos allí Entonces, como que me parece algo, yo diría como raro Raro Que el PLR-PRD Y eso lo digo por la experiencia que tuvimos en las elecciones generales pasadas En la escogencia del candidato a senador De Puerto Plata Mediante la cual se filtraron los votos Del PLD Pero a favor de un candidato opositor A través de un partido De un partidito ¿Me entiendes? Puede pasar Bueno, entiendo algo Y creo que la gente menos Porque hay que contar el cuento entero Como no tenemos tiempo para eso Otro día yo lo voy a invitar Porque tenemos que hablar mucho Yo sé que quedan muchos temas pendientes Del ámbito electoral Que usted domina muy bien Y que es bueno que la gente conozca Yo creo que uno de los intereses que tenemos Es que la gente sepa Para que sepa cómo va a funcionar Para que tenga ideas Y los delegados Ustedes los delegados Yo cubrí un proceso electoral Y es muy importante el rol que juegan ustedes Ante la Junta Ustedes eran fuentes continuas de información Porque son ese enlace Entre quien organiza y sus partidos Claro que tengo que irme Pero no quiero irme Sin preguntarle sobre Quirino Ernesto Paulino Castillo Porque Quirino ha aparecido Digamos que con ese poder Yo no sé Y acusa En este caso a Leonel Fernández De quien usted es cercano Usted fue fiscal del Distrito Nacional Cuando Quirino fue extraditado Recuperó sus bienes Porque está hablando de apoyar candidaturas Y eso Él dijo Yo voy a poner de lo que tengo En mi guagua Entonces yo quiero saber ¿Qué usted piensa de todo eso? Bueno Ese señor fue extraditado Y yo participé en la negociación De su extradición La condicioné De comiso De los bienes que le había incautado No se puso una cantidad Yo recuerdo que eran 7 millones de dólares 14 millones 14 millones Pero Yo no lo acepté Ah no No Yo acepté 900 millones Que yo había incautado Y que había identificado 900 millones de pesos De pesos 300 de efectivo Y 600 En bienes Y eso le quitamos Y ahora lo que él tiene Eso se quedó quitado Bueno Habría que ver De donde lo sacó Pero eso se quedó quitado No, no Eso sí Eso hasta Hay sentencias Hay sentencias definitivas Y luego se van Y vienen Y no se sabe Si la estructura Si hubo arrestos posteriores Por Por su contribución A la justicia estadounidense No se sabe No se sabe Se cuestiona mucho Usted interrogó a Quirino Alguna vez Sí Usted lo interrogó Le habló de la deuda De Leonel Fernández Nunca la vi Porque él estaba casi llorando Pensábamos que era de impotencia Ahora es de rabia Porque el presidente Nunca la vida Nunca la vi No le digo nada ¿Cómo va? Pero escúcheme ¿Cómo es posible pensar Que Un supuesto empresario Muy amigo Del presidente de Tullo En ese entonces De Hipólito Mejía Le iba a dar Al candidato opositor Triunfante Leonel Fernández Nunca ha visto a Quirino No lo conoce físicamente Él dijo que le mandó Tres mensajeros Mencionó nombres Mire Siempre es posible Que un tercero Pueda aportar A una campaña Sin ser identificado Pero en este caso No sucedió Y nunca habló de eso Nunca habló Ni se quejó Ni reclamó Ni nada Otro día Otro día vamos a hablar También un poco más De eso De ese proceso de Quirino Detrás Hay muchas cosas Hay muchas cosas Yo creo que hay por ahí Hay uno hablando Que debería callarse ¿De quién usted habla? Yo creo que usted lo tuvo aquí Recientemente Hipólito Mejía Debería ya bajar ¿Es de Hipólito Mejía? Sí, sí ¿Que debería? Callarse ¿Por qué? Callarse que debería ¿Por qué? No hablar de ese tema ¿Usted era fiscal? ¿Usted lo dice con conocimiento de causa? Muchas cosas que no se saben Públicamente Ah, pero Qué pena que se esté acabando el tiempo Para que me la cuente No No, no, no Vamos a invitar de nuevo A José Manuel Hernández Peguero Para que nos cuente eso No, no Usted lo puede decir El encuentro se hace completo Habrá tiempo No, vamos Lamentablemente no pudimos decir La cosa como es De forma total Se lo contamos otro día José Manuel Hernández Peguero Gracias a ustedes Por estar en sintonía Nuestro contenido se comparte En el canal de YouTube Sigue creciendo Nos encontramos de nuevo Bayana aquí Sigue creciendo